Cuentos y fábulas. De Marqués de Sade. Audiolibro 11 de 12. Además, la señora Dolmene había confesado a una amiga que ella prefería que los momentos de placer se sucedieran así de seguidos. El fuego de la imaginación no se apagaba de esta forma, sostenida, nada tan agradable como pasar de un placer a otro, no cabía el fastidio de tener que volver a empezar. Pues la señora Dolmene era una criatura encantadora que calculaba al máximo todas las sensaciones del amor, muy pocas mujeres las analizaban como ella y gracias a su talento había comprendido que, bien mirado, dos amantes valían mucho más que uno solo. En cuanto a la reputación, daba casi lo mismo, el uno tapaba al otro, la gente podía equivocarse, podía tratarse siempre del mismo que iba y venía varias veces al día, y en lo que atañe al placer, ¡qué diferencia! La señora Dolmene tenía un miedo cerval a los embarazos y convencida de que su marido no cometería nunca con ella la locura de estropearle el tipo, había asimismo calculado que con dos amantes existía mucho menos peligro de lo que tanto temía que con uno solo, pues, decía ella como bastante buena anatomista, los dos frutos se destruyen entre sí. 85-86 Cierto día, el orden establecido en las citas se alteró y nuestros dos amantes, que no se habían visto nunca, se hicieron amigos de una manera bastante divertida, como vamos a ver. Desrones era el primero, pero había llegado demasiado tarde y, como si fuese cosa del diablo, Dolbreuse, que era el segundo, llegó un poco antes. 85-86 El lector inteligente se dará cuenta enseguida de que la combinación de estos dos pequeños errores debía abocarles a un encuentro inevitable. Se produjo, por supuesto. 85-86 Pero mostremos cómo sucedió y si es posible aprendamos de ello con todo el recato y el comedimiento que exige semejante materia, ya de por sí de lo más licenciosa. 85-86 A instancias de un capricho bastante singular, y los hombres son propensos a tantos nuestro joven militar, cansado del papel de amante, quiso interpretar por un momento el de amada. En lugar de tenderse amorosamente abrazado por los brazos de su divinidad, prefirió abrazarla a su vez. 85-86 En una palabra, lo que suele quedar debajo, él lo puso encima, y tras este intercambio de papeles quien se inclinaba sobre el altar en el que habitualmente tenía lugar el sacrificio era la señora Dolmene, que desnuda como la Venus Calipigía y tendida como estaba sobre su amante, enseñaba, en línea recta con la puerta de la habitación en la que se celebraba el misterio, eso que los griegos adoraban con tanta devoción en la estatua que acabamos de citar, esa región tan hermosa, en una palabra, que, sin que tengamos que irnos demasiado lejos 85-86 para poner un ejemplo, cuenta en París con tantos adoradores. Tal era su postura cuando Dolbreuse, que temía la costumbre de entrar sin más preámbulos, abre la puerta tarareando una cancioncilla y por todo panorama se le presenta aquello que, según se dice, una mujer verdaderamente honesta no debe nunca mostrar. Lo que habría colmado de júbilo a tantísima gente, hace retroceder a Dolbreuse. ¿Qué veo? exclamó. Traidora. Esto es, pues. ¿Lo que me reservas? La señora Dolmene, que en ese preciso instante se encontraba en una de esas crisis en las que la mujer actúa mejor de lo que razona, se apresura a contestar a semejante pretensión. Pero, ¿qué diablos te pasa? Pregunta al segundo Adonis sin dejar de entregarse al primero. No veo por qué ha de decepcionarte nada de esto. No nos molestes, amigo mío, y acomódate aquí, que puedes. Como bien puedes ver hay sitio para los dos. Dolbreuse, que no puede contener su risa ante la sangre fría de su amante, comprendió que lo mejor era seguir su consejo, no se hizo derrogar y parece ser que los tres ganaron con ello. El marido escarmentado a un hombre de edad ya madura, por más que a ese momento había vivido siempre sin una esposa, se le ocurrió casarse, y lo que tal vez hizo más en contradicción con sus sentimientos fue escoger a una jovencita de 18 años con el rostro más atractivo del mundo y el talle más adorable. El señor de Bemac, pues así se llamaba este marido, cometía una increíble estupidez al buscar una esposa, pues era menos versado que nadie en los placeres que procura el himeneo y las manías con que reemplazaba los gastos y delicados placeres del vínculo conyugal distaban mucho de agradar a una joven de la manera de ser de la señorita de Lurcie, que así se llamaba la desdichada que Bernac acababa de encadenar a su vida. Y la misma noche de bodas confesó sus gustos a su joven esposa, tras hacerle jurar que no revelaría nada de ello a sus padres. Se trataba, como señala el célebre Montesquieu, de ese ignominioso comportamiento que hace retroceder a la IN, 86-87. La joven esposa en la postura de una niña merecedora de un correctivo, se prestaba de esa forma, 15 o 20 minutos más o menos, a los brutales caprichos de su decre, pito esposo, y era con la ilusión de esta escena con lo que él lograba saborear esa sensación de deliciosa embriaguez que todo hombre, con más sanos instintos, de seguro no habría querido sentir más que en los amorosos brazos de Lurcie. La operación le pareció un poco dura a una muchacha delicada, bonita, criada en la comodidad y ajena a toda pedantería. No obstante, como le habían recomendado mostrarse su misa pensó que todos los maridos se comportaban igual. Tal vez el propio Bernac había alentado esa idea, y ella se entregó con la mayor honestidad del mundo a la depravación de su sáctiro. Todos los días se repetía lo mismo y a menudo dos veces en vez de una. Al cabo de dos años la sé, Miorita de Lurcie, a la que seguiremos llamando con este nombre, ya que seguía siendo tan virgen como el día de su boda, perdió a su padre y a su madre, y con ellos la esperanza de lograr que hicieran más llevaderos sus sufrimientos, cosa que ya había empezado a pensar desde hacía algún tiempo. Esa pérdida no hizo sino volver a Bernac aún más osado y si, en vida de sus padres, se había mantenido dentro de ciertos límites, cuando ella los perdió y vio que ya no le era posible acudir a nadie que pudiera vengarla, dejó a un lado todo comedimiento. Lo que al principio había parecido simplemente una broma se fue convirtiendo, poco a poco, en una auténtica tortura. La señorita de Lurcie no podía soportarlo por más tiempo, su corazón se fue agriando y no pensó ya más que en la venganza. La señorita de Lurcie veía a muy poca gente, su marido la hacía vivir tan retirada como le resultaba posible. El caballero Daldour, primo de ella, a pesar de todas las indirectas de Bernac, nunca había dejado de ir a visitarla. El joven poseía la más hermosa figura del mundo y, no desinteresadamente por cierto, seguía manteniendo con su prima un trato frecuente. El celoso, como era conocidísimo en sociedad, por temor a las burlas, no se atrevía a vedarle la entrada en su casa. La señorita de Lurcie puso sus esperanzas en aquel familiar para librarse de la esclavitud en que vivía. Escuchaba los requiebros que día tras día le dirigía su primo y por fin se abrió totalmente a él y se lo confesó todo. Vengadme ate infame, le dijo, y hacedlo por medio de una escena tal que jamás se atreva a divulgarla. El día que así lo hagáis será el de vuestro triunfo, sólo a ese precio he de ser vuestra. Daldour, encantado, se lo promete y su único afán es ya sólo el éxito de una aventura que había de proporcionarle momentos tan gratos. Cuando todo está preparado. Señor, le dice un día de Bernac, tengo el honor de estar demasiado estrechamente ligado a vos y asimismo tengo en vos demasiada confianza como para no revelaros el secreto himeneo que acabo de contraer. ¿Un himeneo secreto? Le contesta entusiasmado Bernac, viéndose ya libre de un rival que le hacía estremecer. Pues sí, señor. Acabo de ligar mi destino al de una adorable esposa y mañana es cuando tiene que hacerme feliz. Es una muchacha carente de fortuna, lo confieso, pero, ¿qué me importa si yo la tengo por los dos? Me caso, para ser sincero, con toda una familia. Son cuatro hermanas que viven juntas, pero como su compañía es tan agradable eso no hace sino aumentar mi felicidad, me alegraría, señor, prosigue el joven, que mañana vos y mi prima me hicierais el honor de asistir aunque no fuera más que al banquete de bodas. Señor, yo salgo muy poco y mi mujer todavía menos, ambos vivimos en un completo retiro, pero si a ella le apetece yo no tendré nada que objetar. 87 88 Conozco vuestros gustos, señor, contesta Daldour, y os aseguro que seréis servido a la medida de vuestros deseos, a mí la soledad me gusta tanto como a vos. Además, como ya os he dicho, tengo buenas razones para ser discreto. Será en el campo, hace buen tiempo, todo os es propicio y yo os doy mi palabra de honor de que estaremos completamente solos. Lurcie, en efecto, deja entrever ciertos deseos, su marido no se atreve a llevarle la contraria delante Daldour y la excursión queda fijada. Teníais que decir que si a algo semejante. Exclama entre gruñidos tan pronto como se queda a solas con su mujer. Sabéis perfectamente que todo eso no me importa lo más mínimo, ya me encargaré yo de acabar con esa clase de caprichos y os advierto que tengo la intención de conduciros dentro de poco a una de mis posesiones, donde no volveréis a ver jamás a nadie, excepto a mí. Y como el pretexto, fundado o no, era un aliciente más para las lujuriosas escenas que el propio Bernac inventaba cuando la realidad no le parecía suficiente, no pierde la ocasión, hace pasar a Lurcie a su habitación y le dice. Iremos, sí, lo he prometido, pero pagaréis caro el deseo que habéis mostrado, la pobre desdichada, creyéndose ya cerca del desenlace, lo soporta todo sin queja alguna. Haced lo que os plazca, señor, dice humildemente. Me habéis concedido una gracia y sólo os debo por mi parte agradecimiento. Tanta ternura y tanta resignación hubieran desarmado a cualquiera, salvo a un corazón petrificado por el vicio como el del libertino Bernac, pero nada le detiene, se siente dichoso y luego se acuestan en silencio. A la mañana siguiente, Taldour, cumpliéndolo acordado, va a recoger a los esposos y se ponen en marcha. ¿Veis? Dice el joven primo de Lurcie al entrar con el marido y su mujer en una casa extraordinariamente apartada. Podéis comprobar que esto no se parece en nada a una fiesta pública. Ni un coche ni un lacayo, estamos, como os dije, completamente solos. En ese momento, cuatro corpulentas mujeres, de unos 30 años de edad más o menos, fuertes, llenas de vigor y de cinco pies y medio de estatura cada una, aparecen bajando la escalera y dan la bienvenida de la manera más cortesa al señor y a la señora de Bernac. Esta es mi mujer, señor, dijo Dalkour, presentándole a una de ellas, y estas otras tres son sus hermanas. Nos hemos casado esta mañana en París al despuntar el alba y os esperamos para celebrar la boda. Todo discurre en medio de recíprocas cortesías. Tras unos minutos de tertulia en el salón, donde Bernac se convence con gran admiración por su parte de que están tan solos como se pueda desear, un criado llama para el almuerzo y se sientan a la mesa. Nada tan animado como la comida, las cuatro presuntas hermanas, muy dadas a las frases ingeniosas, hicieron gala de toda la vivacidad y alegría imaginables, pero como ni por un momento olvidaron la debida corrección, Bernac, completamente engañado, se creía en la mejor compañía del mundo. Entre tanto, Lurcie, rebosante de felicidad viendo cómo le llegaba su hora a su tirano y desesperadamente decidida a poner punto final a una continencia que hasta aquel momento no le había acarreado más que lágrimas y sufrimientos, se divertía con su primo y lo celebraban con champaña, a la vez que le colmaba de las más tiernas miradas. Nuestras heroínas, que tenían que hacer acopio de fuerzas, bebían y 88, 89, reían por su lado, y Bernac, dejándose llevar y no viendo más que pura y simple alegría en todo aquello, tampoco se mostraba mucho más cometido que los demás. Pero como no había que perder la cabeza, Daldour les interrumpe oportunamente y propone que vayan a tomar café, por cierto, primo, le dice cuando ya lo han tomado, os ruego que os dignéis a recorrer mi casa, sé que sois hombre de buen gusto, la he comprado y amueblado expresamente para mi matrimonio, pero temo que no he hecho muy buen negocio y, si no os importa, podríais darme vuestra opinión. Con mucho gusto, responde Bernac, nadie entiende de esas cosas tanto como yo y veréis cómo acierto a calcularon el total con una diferencia de 10 luises, os lo apuesto. Daldour se adelanta hacia la escalera dando la mano a su hermosa prima. Bernac queda entre las cuatro hermanas y en ese orden llegan a una alcoba, muy apartada y sombría, al otro extremo de la casa. Esta es la cámara nupcial, le dice Daldour al viejo celoso, ¿Veis este lecho, primo? Pues aquí es donde vuestra esposa va a dejar de ser virgen. ¿No es ya hora de que no siga esperando? Esa era la señal. Al instante las cuatro impostoras se abalanzan sobre Bernac, armada cada una con unas de varas. Le bajan los calzones, dos de ellas le sujetan y las otras dos se turnan para azotarle, y mientras se afanan en ello con todas sus fuerzas. Querido primo, le grita Daldour, ¿Os dije que seríais servido a la medida de vuestros deseos? Pues para complaceros no se me ha ocurrido nada mejor que devolveros lo que dais todos los días a vuestra adorable esposa. No vais a ser tan bárbaro como para infligirle algo que os gustaría recibir vos mismo, por lo que me alegro de poder trataros con tanta galantería. No obstante, aún sigue faltando otra circunstancia para la ceremonia. Mi prima, según creo, a pesar de vivir con vos desde hace ya mucho tiempo, sigue siendo tan virgen como si os hubierais casado ayer mismo. Un descuido semejante por vuestra parte no puede proceder más que de la ignorancia. Apuesto a que es que no sabéis cómo hacerlo, pues os lo voy a enseñar, amigo mío. Y con estas palabras, al compás de la agradable música, el apuesto primo arroja a su prima sobre el lecho y la hace mujer a la vista de su indigno esposo, sólo entonces la ceremonia concluye. Señor dice Daldour a Bernac, descendiendo del altar, tal vez la lección os parecerá un poco fuerte, pero convendréis en que la injuria lo era por lo menos otro tanto. Yo ni soy ni quiero ser el amante de vuestra esposa, señor, aquí la tenéis, os la devuelvo, pero os recomiendo que en el futuro os comportéis con ella de una manera más digna. Si no fuera así, ella hallaría de nuevo en mí a un vengador que no os trataría ya con tantos miramientos. Señora, exclama Bernac enfurecido, En verdad este proceder, es el que os habéis merecido, señor, le contesta Lurcie. Pero si no estáis conforme con él, sois muy dueño de divulgarlo, los dos expondremos nuestras razones y ya veremos de cuál de los dos se ríe el público. Bernac, confuso, reconoce sus errores, no intenta inventarse más sofismas para legitimarlos y se arroja a los pies de su esposa para implorar perdón. Lurcie, dulce y generosa, le hace levantar y le abraza, los dos regresan a su casa e ignoro que medios empleó Bernac, pero desde aquel momento la capital no conoció nunca una pareja más 89-90. Bernac, pero desde aquel momento la capital no conoció nunca una pareja más íntima, unos amigos más tiernos y un marido más virtuoso. El marido cura. Cuento Provenzal Entre la villa de Menerve, en el condado de Aviñón, y la de Ag, en Provenza, existe un pequeño convento de Carmelitas, muy apartado, que se llama Saint-Hilaire, asentado en la cima redondeada de una montaña en la que a las mismísimas cabras les resulta difícil pastar. Esa pequeña residencia es, poco más o menos, como la cloaca de todas las comunidades cercanas del Carmelo, todas relegan allí cuanto las deshonra, por lo que fácil es juzgar lo refinada que debía de ser la sociedad de semejante casa. Bebedores, mujeriegos, sodomitas, taures, tales, poco más o menos, la noble composición de los recluidos que en ese escándalo su asilo ofrecen a Dios, como pueden, unos corazones que el mundo desecha. Uno o dos castillos cercanos y el burgo de Menerve, que está a sólo una legua de Saint-Hilaire, esa es toda la compañía de esos buenos religiosos, que, a pesar de su hábito y de su condición, distan mucho de encontrar abiertas todas las puertas de sus alrededores. Desde hacía mucho tiempo, el padre Gabriel, uno de los santos de aquel cenobio, codiciaba a cierta mujer de Menerve, cuyo marido, cornudo si alguna vez hubo alguno, era el señor Rodín. La señora Rodín era una jovencita morena, de 28 años de edad, mirada pícara, y que tenía todas las trazas de ser un excelente bocado de monje. En cuanto al señor Rodín, era un buen hombre que cultivaba su hacienda sin abrir la boca. Había sido tratante de paños, había sido también funcionario municipal. Era, pues, lo que se llama un honesto burgués. No demasiado seguro de la castidad de su tierna mitad, era, sin embargo, lo bastante filósofo como para saber que la mejor manera de contener el crecimiento excesivo de un tocado de marido, es la de dar la impresión de no sospechar que se lleva. Había estudiado para ser cura, hablaba latín como Cicerón y jugaba a las damas muy a menudo con el padre Gabriel, quien, como hábil y solícito cortesano, sabía que hay que hacer siempre un poco la corte al marido de la mujer que se desea. El padre Gabriel era el verdadero semental de los hijos de Elías. Al verle se hubiera podido decir que toda la raza humana podía delegar en él con tranquilidad el cuidado de su reproducción. Hacedor de niños, si hubo uno alguna vez con unas sólidas espaldas, una cintura del diámetro de una vara, un rostro negro y tostado por el sol, las cejas como las de Júpiter, seis pies de estatura, y en cuanto a lo que caracteriza especialmente a un carmelita, de un tamaño, que, según decían, igualaba al de los mejores mulos de la provincia. ¿A qué mujer no le va a gustar soberanamente esta fermo semejante? Y por esto mismo agradaba en sumo grado a la señora Rodín, que distaba mucho de encontrar tan sublimes facultades en el pobre diablo que sus padres le habían dado por esposo. El señor Rodín, ya lo dijimos, fingía cerrar los ojos a todo, pero no por eso se sentía menos celoso, no despegaba los labios, pero seguía allí, y seguía estando allí en ocasiones en que le hubiera deseado muy lejos. La fruta, no obstante, estaba madura. La candorosa Rodín había confesado lisa y llanamente a su amante que ya sólo esperaba la ocasión para corresponder a unos deseos que le parecían demasiado fogosos como para reprimirlos por más tiempo, y por su parte, el padre Gabriel había hecho saber a la señora Rodín que estaba dispuesto a satisfacerla, en un brevísimo intervalo en que Rodín había tenido que salir, Gabriel había llegado a noventa. Noventa y uno. Enseñarle a su encantadora amante esa clase de cosas que hacen que una mujer se decida por mucho que lo siga dudando, no faltaba, pues, más que la ocasión. Un día que Rodín había ido a invitar a almorzar a su amigo de Saint-Ilaire, con la intención de proponerle una cacería, tras vaciar varias botellas de vino de la Nerte, Gabriel creyó ver en esa circunstancia el momento propicio para sus deseos. Oh, diablos, señor funcionario, dice el monje a su amigo, como me alegro de veros. No habríais podido venir, para mí, más oportunamente, pues hoy tengo un asunto de la mayor importancia en el que me vais a ser de una utilidad incomparable. ¿De qué se trata, padre? ¿Conocéis a un tipo de nuestra ciudad llamado Renoult? ¿Renoult el sombrerero? El mismo. ¿Y qué? Pues que ese bribón me debe cien escudos y me acabo de enterar hace un momento que se encuentra al borde de la quiebra. Tal vez mientras os lo estoy contando se ha ido ya del condado, tengo que ir allí sin pérdida de tiempo y no puedo. ¿Qué os lo impide? Mi misa, ¿qué diablos? La misa que tengo que decir. Preferiría que la misa se fuera al infierno y que los cien escudos estuvieran en mi bolsillo. Pero, ¿no os pueden conceder una dispensa? Oh, sí, una dispensa, no faltaba más. Nosotros aquí somos tres. Si no dijéramos tres misas cada día, el portero, que no dice nunca ni una, nos denunciaría al tribunal de Roma. Pero hay un modo de ayudarme, querido amigo, pensad si queréis hacerlo, solo depende de vos. A vuestra disposición, ¿qué diablos? ¿De qué se trata? Yo estoy aquí solo con del sacristán. Como las dos primeras misas ya se han celebrado, nuestros monjes están fuera y nadie sospechará la jugada, la asistencia será poco numerosa, algunos campesinos y todo lo más, tal vez, esa jovencita tan devota que vive en el castillo de, a media legua de aquí, criatura angelical que se cree que a fuerza de penitencias puede expiar todas las calaveradas de su marido. Vos habéis estudiado para ser cura, creo que eso me dijisteis. Es cierto. Muy bien, entonces habréis tenido que aprender a decir misa. La digo como un arzobispo. Oh, mi querido y excelente amigo, prosigue Gabriel, lanzándose al cuello de Rodín por Dios, poneos mis hábitos, esperad a que den las once, ahora son las diez, a esa hora celebrad mi misa, os lo ruego. Nuestro hermano el sacristán es un buen tipo que no nos traicionará jamás. A los que hayan creído no reconocerme se les dirá que se trata de un manje nuevo, a los demás se les dejará en su error. Corro a casa de ese pillo de Renoult, a matarle o a recuperar mi dinero y dentro de dos horas estoy aquí. Me esperáis, os encargáis de que fríen los lenguados, de que guisen los huevos y de que saquen el vino. Cuando vuelva, almorzamos y a la caza, sí, amigo mío, a la caza, y estoy seguro de que esta vez 91. 92. Será magnífica. Según se dice, han visto hace poco por estos alrededores a una bestia con cuernos, par diez, me gustaría atraparla, aunque eso nos cueste veinte pleitos con el señor de la comarca. Vuestro plan es bueno, contesta Rodín, y por haceros un favor haría lo que fuera, sin duda. Pero, ¿no será eso pecado? ¿Pecado, amigo mío? En absoluto, tal vez sería pecado si al hacerlo se hace mal, pero haciéndole desprovisto de poderes, todo lo que digáis y nada será la misma cosa. Creedme, soy todo un casuista. En todo este asunto no hay lo que se dice ni un pecado venial. Pero, ¿habrá que pronunciar las palabras? ¿Y por qué no? Esas palabras no guardan su virtud más que en nuestros labios, y por cierto que la nuestra es, pero, amigo mío, mirad, yo podría pronunciar esas palabras sobre el bajo vientre de vuestra mujer y metamorfosearía en un dios al templo en donde hacéis vuestros sacrificios, no, no, querido amigo, sólo nosotros tenemos el poder de la transustanciación. Vos podríais pronunciar veinte mil veces esas palabras y nunca conseguiríais que descendiera cosa alguna. E incluso con nosotros la operación carece muy a menudo de toda eficacia. La fe es lo que lo hace todo en este caso. Con un grano de fe se podrían mover montañas, Jesucristo lo dijo, como bien sabéis, pero quien no tiene fe, no consigue nada, yo, por ejemplo, que, a veces, cuando estoy celebrando, pienso más en las muchachas o en las mujeres que asisten a ella que en ese demonio de pedazo de mesa que remuevo con mis dedos, creéis que consigo que venga algo en ese momento. Me sería más fácil creer en el Corán que meterme eso en la cabeza. Por eso vuestra misa será, por poco que hagáis, tan buena como la mía. Así, pues, querido amigo, obrad sin escrúpulos, y sobre todo mucho valor. Diantre. Exclama Rodines que tengo un hambre devoradora y dos horas más sin comer, ¿y qué os impide tomar un bocado? Tomad, comed esto. ¿Y la misa qué tengo que decir? Diablos, ¿qué importa eso? ¿Creéis que Dios va a ensuciarse más porque caiga en un estómago lleno que en un vientre vacío? Que la comida esté encima o que esté debajo, que me lleve el diablo si no da lo mismo. Vamos, amigo mío, si fuera a decir a Roma todas las veces que desayuno antes de decir mi misa, tendría que pasarme la vida por los caminos. Y como no soy sacerdote, nuestras reglas no os obligan, no vais más que a dar una imagen de la misa, no vais a decirla. Por consiguiente, podéis hacer todo lo que os apetezca antes o después, incluso besar a vuestra mujer si viniera aquí. No se trata de hacer como hago yo, no se trata de celebrar ni de consumar el sacrificio. Venga, contesta Rodín, lo haré, está tranquilo. Bien, dice Gabriel mientras sale corriendo, tras dejar a su amigo bien recomendado al sacristán, contad conmigo, amigo mío, antes de dos horas estaré con vos, y el monje, encantado, desaparece. Como bien se comprenderá, va a toda prisa a casa de la mujer del funcionario. Esta, sorprendida al verle, creyéndole con su marido, le pregunta el motivo de una visita tan inesperada. Démonos prisa, querida mía, le contesta el monje, jadeando. Démonos prisa, solo disponemos de un momento, un vaso de vino y manos a la obra. 92 93 Pero, ¿y mi marido? Está diciendo misa, ¿qué está diciendo misa? Pues sí, diablos, pues sí, preciosa, contesta el carmelita, derribando a la señora Rodín sobre su lecho. Sí, alma querida, he hecho de vuestro marido un cura y mientras el tunante celebra un misterio divino, démonos prisa y consumemos uno profano, el monje era vigoroso y era difícil resistírsele cuando apresaba a una mujer. Sus razones, además, eran tan convincentes que persuade a la señora Rodín, y como no se cansaba de convencer a una picaruela de 28 años y temperamento provenzal, renueva más de una vez sus demostraciones. Pero, ángel mío, exclama al fin la bella, perfectamente convencida, sabes que el tiempo apremia, tenemos que separarnos. Si nuestro placer no puede durar más que una misa, hace ya tiempo que debe haber llegado al itemisa est. No, no, amiga mía, contesta el carmelita, que aún tiene otro argumento que exponer a la señora Rodín. Ven, corazón mío, tenemos mucho tiempo, una vez más, querida amiga, una vez más, esos novicios no van tan deprisa como nosotros, una vez más, te digo, apostaría a que ese cornudo todavía no ha elevado a su dios. Tuvieron, sin embargo, que separarse, no sin antes prometer que se volverían a ver. Se pusieron de acuerdo sobre algunas otras tretas y Gabriel marchó a recoger a Rodín. Este había celebrado también como un obispo. Solo los cuodaures, le dijo, me han costado algún trabajo. Yo quería comer en lugar de beber, pero el sacristán no me ha dejado. ¿Y los cien escudos, padre? Ya los tengo, hijo mío. El bribón intentó resistir, yo agarré una horquilla y a fe mía que la probó en su cabeza y por todas partes. La partida acaba, nuestros dos amigos se van a cazar y a la vuelta Rodín cuenta a su mujer el servicio que ha prestado a Gabriel. Yo celebraba la misa, decía el pobre Pánfilo, riéndose con todas sus fuerzas, sí, diantre, yo celebraba la misa como un auténtico cura, mientras que nuestro amigo le medía a Renoult las espaldas con una horquilla, le devolvía sus armas, ¿qué te parece, vida mía? Se las ponía sobre la frente. Ah, mujercita querida, qué divertida es toda esta historia y cómo me hacen reír los cornudos. ¿Y tú, mujer, qué hacías mientras yo estaba celebrando? Ah, amigo mío, contesta la mujer del funcionario, parece como si el cielo nos hubiera inspirado, fíjate cómo las cosas celestiales nos tenían ocupados a ambos sin que lo sospecháramos. Mientras tú decías misa, yo recitaba esa hermosa plegaria que contesta la vírgen a Gabriel cuando éste va a anunciarle que quedará encinta por la intervención del Espíritu Santo. Ay, amigo mío, mientras que tan virtuosas acciones nos entretengan a los dos a la vez, no cabe la menor duda de que nos salvaremos. La castellana de Longeville o la mujer vengada En la época en que los señores vivían despóticamente en sus dominios, en aquellos gloriosos tiempos en los que Francia albergaba dentro de sus fronteras a una infinidad de 93-94 soberanos en lugar de 30.000 vid esclavos postrados delante de un solo rey, vivía en medio de sus posesiones el señor de Longeville, dueño de un feudo bastante extenso en los alrededores de Fimes, en la Champagne. Tenía a su lado a una mujercita morena, viva lacha, impulsiva, no demasiado hermosa, pero pícara y apasionadamente enamorada del placer. La castellana tendría unos 25 a 27 años y monseñor, como mucho, unos 30. Casados desde hacía 10 y muy en la edad ambos de procurarse alguna distracción que rompiera el tedio del himenio, trataban de proveerse en la vecindad de lo mejor que podían. El burgo, o mejor el villorio, de Longeville no ofrecía demasiados alicientes. Con todo, una joven granjera de 18 años, tierna y apacible, había encontrado la forma de complacer a monseñor y desde hacía ya dos años se las arreglaba con ella del modo más satisfactorio. Louison, que así se llamaba la adorable tórtola, iba a pasar todas las noches con su señor utilizando una escalera secreta practicada en una de las torres, que daba a los aposentos del patrón, y por las mañanas levantaba el campo antes de que audiolibro generado por Leer con los oídos.